Buenos días, buenos días a todos amigos de Archivo Digital, vamos a dar aquí un pequeño recorrido por el jardín, pues hoy es mañana de jueves, es entre semana y así es como luce el jardín principal de Comala. Tenemos una temperatura no calurosa, tampoco fresca, está digamos que bastante agradable, así que quédense con nosotros, vamos a caminar un poquito aquí en Comala, en este pueblo mágico, el único pueblo mágico que tiene nuestro estado. Podemos observar que aquí ya comenzó la venta de tejuino y también vamos a ver qué más tienen por acá, tienen café, tienen pan, empanadas creo todavía, entonces miren ahí están. Ah no, sí son empanadas, sí son, buenos días, gracias, gracias, buenos días. ¿Venden también guisados aquí? Sí, bolillos con picoles, avena, café, tenemos pan tradicional de aquí de la mañana. Desde las 7 de la mañana a 11 y media de la tarde, aquí nos va a hablar. Ok, ¿a qué hora comienzan con el tejuino? A las 11. Ah, entonces ya ahorita ya tienen todo. Ahorita ya en un ratito, cogemos y nos cambiamos al tejuino. Ok. Mira, también tienen acá, ¿esto qué es también? Es ensalada de pollo con mazana y zanahoria. Ok, entonces para los que no han desayunado aquí lo pueden encontrar. Gracias. Hasta luego. Y por acá tenemos, miren acá, está la venta de artesanías, que pues ya cuando hemos venido aquí pueden comprar su recuerdito. Hay de todo, hay desde blusas, hay hasta sal. Miren, el costal de sal de 10 kilos está en 70 pesos. Y hay huellaveras también, hay bolsas, faldas, hay de todo para lo que ustedes quieran llevar. Acá tenemos la venta de productos lácteos. Acá de este lado es donde pasa el camión. Aquí por lo general es donde lo esperan. Y de este lado tenemos pues la escultura. La escultura de Juan Rulfo. Y pues acá tenemos la iglesia. Algo importante que resaltar que el día de ayer recibieron, me parece que a la Virgen del Rosario. Entonces esto fue acá en la entrada, en el andador. Ahí todavía tienen adornado. Entonces para quien gusta de venir a caminar al andador o a correr va a poder ver este arreglo. Bueno, vamos a tratar de ir, de llegar. Ahorita de regreso. Pero bueno, este es el ambiente que se vive aquí en Comala. Vemos que ya, miren, si ustedes han venido para acá sabrán que el restaurante Comalón pues es uno de los must, de los lugares que tiene uno que visitar acá en Comala. Y pero ahorita lo vemos, son las 11 de la mañana pasaditas. Entonces todavía pues no, digamos que todavía no comienza a llegar la gente. Me imagino que alrededor del mediodía es cuando comienza toda la actividad. Pero pues este es el ambiente que se vive aquí en Comala. Les recordamos también si ustedes quieren visitar algún museo, miren, de este lado, en este portal, junto a los restaurantes está también el museo. Me parece que la entrada es gratuita. Ahí donde ven ustedes, vamos a acercarnos un poquito para que vean el perrito. La entrada es gratuita. Por lo general tienen exposiciones. Creo que ahorita tienen una de Vida Mezcal de Fernando Chávez, el fotógrafo. Entonces ahorita es lo que pueden encontrar aquí en el museo. Que miren, ahí es donde está el perrito, ahí es donde es la entrada. Todavía continúan los adornos del mes patrio. Y este letrero que aquí ustedes pueden tomarse la foto. Ahorita está solo, por lo general, en fin de semana pues suele tener muchísima afluencia. Así que esta es la perspectiva que ustedes pueden tener. Se colocan ahí y toman su fotografía. Vamos a ver si podemos ingresar al museo para que ustedes vean la exposición que hay ahorita. Miren, qué linda se ve la calle así. Así todavía con los adornos del mes patrio. Miren, la exposición que está ahorita es Vida Mezcal. Es una exposición fotográfica, como les decía, de Fernando Chávez. Entonces vamos a entrar, vamos a ver si nos es permitida la entrada. ¿Esta es gratuita? Buenos días, ¿se puede pasar? Estamos en vivo. ¿Se puede? Ok. Juanita, buenos días. Estamos en vivo. Juanita, ¿tienen exposición ahorita de Vida Mezcal? ¿Todavía está? Sí, pájole. Tenemos ahorita la exposición de Vida Mezcal. Esta exposición es del fotógrafo, como el teco, Fernando Chávez. Y bueno, como hace unos días tuvimos la oportunidad de tener la feria del Mezcal, él quiso contribuir con esta galería, que bueno, la tomó hace ya algunos años. Pero bueno, que de una u otra forma narra, como ahora sí, los pasos que se llevan para poder obtener esta bebida tan deliciosa. Oiga, los pasos y hasta cómo tomarla, porque miren, aquí estamos viendo, todos los pasos incluidos. Oye, Juanita, ¿qué tal les fue en la Feria del Mezcal? Bueno, las personas que participaron se fueron muy contentas. Tuvimos un poquito de lluvia, pero bueno, sabemos que en esos días pues va a pasar así. Pero nos organizamos de una manera donde pudieran estar cubiertos tanto los expositores como los visitantes. Y de decirte que pues todo el tiempo tuvimos la oportunidad de ver visitantes, turistas y personas de la entidad que tuvieron la oportunidad de adquirir su producto. Estaba desde lo que era la raicilla, de lo que era el Mezcal. Los de la raicilla pues venían de Vallarta y de esos lugares, pero de ahí en más hasta todo el producto pues fuera de Mezcal. ¿Qué es la raicilla? La raicilla es igual, es un producto que se obtiene también del maguey, pero según las personas que tuvieron bien a degustarla es un poco más fuerte. Es un poco más fuerte y el Mezcal tiene la ventaja pues que pueden probarla en tres, por ejemplo, la primera, la segunda y la tercera. La primera pues es la frente, es como lo primero que sale de la caverna, lo segundo es el cuerpo y lo último ellos le llaman la cola. Pero bueno, el que es más fuerte pues es el primero que es aproximadamente de 55 grados, el cuerpo es de 45 grados y ya lo demás es de menos grados. Oye, pero es bastante fuerte, está muy fuerte. Está muy fuerte, así que para los conocedores lo han de saber muy bien. Y pues la exposición se llama Vida Mezcal y pues es como el retrato de lo que tanto los productores realizan durante su día a día, su cultura, sus tradiciones y pues el tiempo de cómo la empiezan pues a hacer su actividad en el Mezcal. Y pues por ahí estamos organizando un conversatorio que en próximas fechas les daremos a conocer para que también tengan la oportunidad de visitarnos. Viene una maestra mezcalera y también vienen productores mezcaleros de nuestro municipio hermano que es Apodicla. Perfecto, pues Juanita te agradecemos mucho, nosotros estamos aquí desde el Museo de Comala con esta exposición, todavía la pueden visitar. Así que los invitamos, la entrada es gratuita, ¿verdad Juanita? La entrada es gratuita y estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, abierto también para todos los artistas colimenses que quieran participar, comuníquense aquí con el museo y pues ellos les estarán brindando información para que ustedes también tengan aquí su exposición que en esta ocasión es del fotógrafo comalteco Fernando Chávez. Nosotros nos despedimos, continuamos desde Comala aquí en Archivo Digital. ¡Gracias!